Como decía, muchos municipios como Sal, Figueras, Mataró, Ripoy, Palafrujé y entre otros, en determinadas zonas ya se parecen mucho más al Rabat o a Islamabad que a municipios europeos. Las comunidades islámicas se han getificado. En un tercio de las mezquitas se predica el salafismo. El comercio tradicional, el de toda la vida, que fundamenta la identidad de muchos de nuestros barrios, está siendo sustituido por industria halal. Los bares... Senyor diputat, torna a fer vinculacions i portant amb el seu discurs una relació que porta a un discurs d'odi i discriminació per origen. Segona crida a l'ordre. A la tercera li reteriré la paraula. Hay bares donde dejan de vender alcohol y en zonas donde antes las mujeres podían pasear libremente. Ahora vemos a cientos de mujeres cubiertas bajo un niqab, un velo negro integral que las cubre por completo. Por eso les pido hoy, señores diputados, que despierten, que abren los ojos. El islamismo es incompatible con la democracia. El islamismo es incompatible con la libertad. Y el islamismo es incompatible con nuestro modo de vida occidental. El islamismo no entiende de estados ni naciones, solo de tierra sometida y de tierra por conquistar. Dar al islam y dar al jarab, le sonará a usted. El islamismo predica la desigualdad situando a la mujer y a los infieles como seres inferiores. Senyor diputat, senyor diputat, li retiro la paraula. Senyor diputat, abandone el faristol, li retiro la paraula. Com a presidenta, senyor diputat, no té la paraula, no té la paraula, sisplau, diputat. Com a presidenta, senyor diputat, no té la paraula.